y mira este tanque carece bastante de armadura pero si logras hacer que el chasis se incline hacia abajo ayuda bastante esos 12 grados de depresión de cañón este tanque no se juega a larga distancia se juega de frente y en lo que puedes en lo que te puede pasar con este tanque es que a veces no pega los tiros o sea por mejor apuntado que los tengas el tanque no los pega si hace rebotes milagrosos porque ya ha rebotado jackpanzer escorpión bors y grile cuando estoy haciendo la depresión de cañón pero la movilidad y todo eso no anda nada 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 bien es por eso que yo siento que este tanque entre esos tanquecitos que necesitan un poquito de de paciencia de paciencia bueno tampoco son rápidos verdad tampoco son muy rápidos brian 95 gracias por ese follow bienvenido donde lo vamos a jugar este tanque lo vamos a tratar de jugar en esta colinita de aquí para usar la depresión de cañón somos top tier el único elemento que nos va a querer castigar es el cobra así que vamos a tratar de castigar al el 75 y piciar es igual a premium y la bala principal también es piciar con 234 y 263 234 para un tanque tier 9 no es buena penetración es lo que te digo este tanque no es muy rápido es muy rápido A eso me refiero Lo tenés bien apuntado Y el tanque dice No creo que el T25 Se haya puesto ahí No creo que el T25 Se haya puesto ahí de nuevo Sí, no está Uy, papá ¿A dónde te sentaste, CS? ¿A dónde te fuiste a sentar, CS? Eso va para TikTok, chicos Si le costó eso Uy, uy, uy Son malas personas ustedes T30, T30, T30 Mátalo Creo que de este lado estamos cubiertos Así que voy a tratar de pegarle ¿Cómo se encontrar, CS? ¿Se encontrar que el P a B a B a B a B a B ¿Dónde te sentaste? Si, no ain'tienpat A feelingo, sí, no No canso, sí, no Que te sentaste ¿ suggestionsos goalies? Reg свет ¿Al신 El D-25 me pegó, ¿verdad, chicos? Así que... ¿Ustedes creen que el D-25 sigue ahí? D-25 no te moviste, papá. Y tiro siempre para tu casa. Para tu casa, papá. Porque no te moviste de tu posición. Salud, lulú. Te invito a otra partida. Nice. Otro clip para TikTok. Voy a avanzar, chicos. Porque ellos tienen un Lorraine que me puede venir a clipear. Están tres tanques allá. Uy, mira el Su-130, ve. Malísimo tiro. Ok, Su-130. Ya me vio. Ok, necesito avanzar e ir a buscar a este Hawk. Antes de que ellos decidan bajar a defender. Lo que me puede joder es mi dispersión, chicos. Hola. ¿Cómo te va? Ok. Ahora, voy a dar la vuelta porque no me conviene estar aquí. Voy a dar la vuelta. Vamos a sacar hermanos de armas. Dale, Ergon. Dale, dale, dale. Necesito matar un tanque más, chicos, para sacar la misión. Uy, mira el T-30 está servido. Ya ve. Este T-30 está servidísimo hasta allá, miren. No te creo que no le pegué al IKV, chicos. No les creo. Uy, bien. Me hice la misión, chicos. Ya me hice la misión. Ok, necesito bajar y no morir. Necesito bajar y no morir. No sé cómo voy a hacer esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, lo hicimos bien. Genial. Genial, genial, genial. El T-30 me tiene que pegar dos tiros para matarme. Yo tengo que pegarle dos tiros para matarlo. Él va a ir a buscar la artigiría, así que lo voy a esperar. Disparate, 30. Disparate, disparate, disparate. Voy a correr porque tu torreta es débil. ¡No, no me lo gané! GG, chicos. GG, 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 GG. ¡Qué buena partida, chicos! Buenísima partida con este tanque, de verdad. Creo que es de las mejores partidas que hemos hecho esta tarde. Así que esta partidita la vamos a mandar para nuestros queridos amigos de YouTube. Espero que la hayan disfrutado. Esos tiros ciegos. Creo que son importantísimos por ahí, ¿verdad? El Amorra que le hicimos también, chicos. Lo van a ver en algún clip. Me siento orgulloso de esta partida. ¡Uy! Casi un Ace Tanker. Pero bueno, no fue Ace Tanker, pero sí fue una magnífica partida. Igual se lo vamos a mandar a YouTube porque YouTube también tiene derecho de ver. La verdad, aquí la vio Twitch, pero se la vamos a mandar a YouTube. ¡5.000 de daño, papá! Creo que jamás había hecho 5.000 de daño. Así que no sé qué están esperando. Suscríbanse, dejen like, comenten y díganme qué les ha parecido que les traiga estas partidas en vivo aquí en YouTube. Obviamente estoy en Twitch, en vivo. Vayan a darme like a Twitch por si no me siguen en Twitch. Twitch.tv barra 08J. Ahí los espero. Aquí están los resultados, chicos. No sacamos hermanos de armas. No sé por qué, pero ahí está. Gracias.